Muy bienvenidos a todas y todos. El día lunes pasado, el 19 de octubre, fue el día mundial del cáncer de mama y ese es el motivo por el cual la temática de hoy va a ser esa. Desde Osaka nosotros reafirmamos el compromiso de la lucha contra el cáncer de mama y siempre nos hemos sumado y nos seguimos sumando a las campañas de sensibilización y de visualización y de concienciación de la problemática esta de salud. Anita, somos todos oídos. Vamos a cerrar los micrófonos, así la dejamos a Ana para que no tengamos ruidos que nos interfieran. Gracias Ana por estar con nosotros. Bueno, ¿se me escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, gracias a Lupe que me invitó hoy a participar. Lupe la conocí cuando yo estuve en mi proceso en Buenos Aires porque hice mi tratamiento ahí y hoy como ya dice me ves desde otro lado, lo cual a mí me emociona. Yo voy a llorar toda la charla, ¿no? Así que me van a ver llorar porque estoy re emocionada todo este mes, para mí es muy importante y además soy muy llorona. La verdad es que no he preparado nada metódico para hoy, simplemente quería que sea una charla amena con todos. La verdad es que a mí me tocó un diagnóstico de cáncer de mama a los 27 años, cuando no estaba preparada. En realidad nadie está preparado para un diagnóstico así. El cáncer de mama en la actualidad está presente en muchos casos, en muchas familias. No sé si se puede preguntar a ustedes, pero si yo les preguntaría si conocen a alguien que ha tenido cáncer de mama o que tiene o está en tratamiento, creo que a alguien van a conocer, ¿no? O en su familia, o una amiga, o una amiga de una amiga, o una vecina. Está como muy en boga, muy de moda, lamentablemente, pero por suerte hay tratamiento y hay cura. Yo creo que tengo también un humor muy negro, pero dentro de los cánceres que hay, me tocó pasar, por suerte, por uno que tenía tratamiento y tenía cura, gracias a eso. Y creo que lo que me toca a mí ahora es poder mostrar mi historia para que puedan ver la importancia que tienen los controles a tiempo. Con este mes, justamente, que es el mes de concientización, donde con las chicas acá en el grupo, que ya les voy a contar un poco, hicimos un festival rosa para hacer ruido, para que se vea, y no solamente para que se compartan flyers, que está bueno, que es importante, pero para que realmente se puedan hacer los controles. Porque como dije al principio, uno cree que no nos va a tocar hasta que nos toca. No es que hay que estar con miedo, siempre digo eso, ay, me puede tocar, me va a tocar, tengo que hacer el control. No, pero sí hay que prevenirlo, o hay que detectarlo a tiempo, más que nada, no se puede prevenir, ¿no? Pero sí hay que detectarlo a tiempo para que haya un tratamiento y haya una cura. Si yo, en ese momento, a mis 20 años, sin antecedentes familiares de ningún tipo de cáncer, no me hubiese hecho ese control, hoy quizás no estoy contando esta historia. Y eso es lo más importante, ¿no? Que hoy puedo contar esta historia por ese diagnóstico. Por ese diagnóstico a tiempo, y porque ese ecógrafo que me hizo en un hospital público acá en Tucumán, donde yo trabajaba en ese momento, no dejó pasar algo que lo notó extraño, ¿no? Y si bien todos me decían, no va a ser, Anita, no va a ser nada, te preocupaste, no tenés antecedentes familiares, sos muy joven, todos hemos seguido controlando hasta dar con el resultado final. Por suerte. Uno tiene miedo, mucho miedo en ese momento, pero hay que hacerlo, porque, por suerte, llegué al diagnóstico temprano y no me había avanzado ese cáncer, que no sé desde cuando estaba, yo me hacía los controles todos los años, porque tenía nódulos, nódulos que eran normales para mi edad, por la cantidad de hormonas, a los 27 años, pero hasta que ese ecógrafo vio algo diferente. Y yo siempre cuento, yo trabajaba en el hospital Eva Perón, acá en Tucumán, soy trabajadora social, y pedí hacer un control de rutina. Cuando me lo hice, el ecógrafo, que era especialista en diagnóstico por imagen, me dice, Ani, como me conocían, porque trabajábamos ahí, me dice, veo algo extraño, ¿por qué no te venís mañana que va a venir un ecógrafo y quiero que lo vean? Bueno, le dije yo, me volví a mi oficina, seguí trabajando, justamente en el hospital, estaban promocionando que los propios empleados del hospital nos hagamos controles, se llama controles de pacientes sanos, porque no sé, como el dicho ese que dice que, ay, no me lo sé, pero, no quiero decir, pero no me lo acuerdo, que en casa de Herrero, cuchillo de palo, trabajábamos en un hospital y no nos hacemos los controles, entonces habían hecho esa propuesta. Y yo me hice ese control por esa propuesta de empleados pacientes sanos. No estaba sana, yo creía que estaba sana. Cuando me volví a la oficina, seguí trabajando, pasó el otro día, nada, y fue el día del niño, estábamos festejando en el hospital en agosto del 2018, yo estaba bailando con los chicos en una jornada que hacíamos, y me llegó un mensaje de la secretaria de la oficina que me decía que el jefe de diagnóstico por imágenes me llamaba. Ahí fue, ¿se me escucha bien? Sí. Ahí fue el primer momento que yo sentí miedo, porque en realidad, digo, se acordó de mí, me está llamando por algo, es porque algo hay, o sea, un médico no siempre se acuerda de los pacientes y te llama para que vuelvas. Así que volví, y el médico me dijo que no me había llamado antes, porque ese psicógrafo que él quería que vea, estaba embarazada, pero que él me la iba a volver a hacer porque le había quedado dudas. Cuando me la hace de nuevo, me dice que él prefería que saque ese nódulo que él veía extraño, y yo comencé a llorar porque nunca me habían operado de nada, y no sabía la cantidad de cirugía que se me venían, pero yo ya estaba llorando por la mini cirugía que era la primera de todas, en donde tenían que ver qué es lo que tenía adentro, ¿no? Cuando salí de ahí, le digo, la llamo a mi mamá llorando desde mi oficina, diciéndole que me tenían que operar, mi mamá, creo que muchas la conocen, y ya, no, Ana, deja de poder, no es nada, y yo justo viajaba el lunes a Buenos Aires por otro tema que nada que ver, de decoración, que tengo un showroom, y viajaba para ver eso, y empecé todo allá, con mi tía Pimpi que me llevó a su mastólogo, y me indicó que me haga los estudios, me hice la biopsia, y me volví a Tucumán. Cuando estaba aquí en Tucumán, estaba trabajando, y mi prima Mariana, o sea, yo las nombro porque creo que las conocen a todas, están todas involucradas en esta historia, mi prima Mariana fue retirar la biopsia, yo estaba trabajando, yo trabajaba en el hospital, en la parte de Neo, y se había muerto un bebé. Yo estaba llorando, o sea, no puedo llorar al frente de los pacientes, pero estaba muy conmovida, y la mamá estaba llorando, la mamá de esta bebé, que había nacido con problemas de salud, y me llega la foto de mi biopsia que le había mandado Mariana a mi mamá, y mi mamá a mí. No sé si la leyeron, yo entiendo que no, porque si la leyeron no me la mandaban así nomás. Cuando yo vi el mensaje al frente de la paciente, porque ya estábamos esperando que hagan los papeles de defunción, leo carcinoma invasor. Obviamente, yo ya me había leído todo en internet, lo cual no está bueno, pero uno lo hace igual, y ya sabía, antes no sabía lo que significaba carcinoma, pero cuando había leído en internet, sí. Así que cuando leí, yo ya sabía que estaba enferma, que era un resultado maligno. Hasta ese momento, yo tenía todo el positivismo creyendo que no iba a ser nada, de hecho me volví a Tucumán, seguí trabajando, esperando esos 15 días a la biopsia, y me llegó ese mensaje. Me encerré en el baño del hospital a llorar, agarré la llave del auto y me fui. Nunca más volví al hospital, desde ese momento, siete meses después volví, dejé todas mis cosas, no sé cómo manejé hasta mi casa, y le dije a mi mamá y a Matías, mi marido, tengo cáncer. Me encerré en la habitación y ese día me lo acuerdo como si fuese hoy. Desde ahí hasta hoy no puedo, lo veo como una novela todo lo que pasé. Ese día, mi mamá me llevó un mastólogo acá, ya teníamos los resultados, y el mastólogo me dijo, tenemos que ver si hay otros órganos tomados, porque vos sos muy joven y el cáncer avanza muy rápido. Me lo dijo en otras palabras, pero yo le tanto así. Y él me dijo, Anita, tenés cáncer. Yo ahí lo escuché de alguien, uno necesita como escucharlo, por más de que lo sepa, porque es como que no puede ser cierto, además yo me sentía bien, no tenía síntomas, mi tumor estaba ubicado en unas horas doce se llama, porque, bueno, los médicos van a saber más y explicar mejor que yo, pero la mamá la toman como un reloj, de acuerdo a dónde está ubicado el tumor, es la hora, entonces mi tumor estaba ubicado en horas doce, arriba, yo no me lo palpaba, la mamá no estaba deformada, no tenía ningún síntoma, ni como les dije, ningún antecedente familiar. Así que, ya no sé dónde me había quedado, pero, ah, sí, en el médico, me dijo, tenés que ver, hacerte otros estudios para ver si tenés alguno de no tomado y operarte. Bueno, para mí todo era nuevo, eso lo hablamos mucho con las chicas, cuando uno se entera del diagnóstico de shock de ese momento y de, obviamente, relacionarlo con la muerte, y hoy, gracias a Dios, puedo decir que el cáncer no es sinónimo de muerte, pero sí, uno tiene miedo en esos momentos a morirse, ¿no? Porque, yo lo primero en realidad que le pregunté al médico es si iba a poder tener hijos, es lo primero que me salió, yo todavía no soy mamá, y el médico me contestó, primero tenés que sobrevivir vos, esas fueron las palabras que no me las olvido más. Así que, bueno, salimos del médico, me hice todos los estudios acá en Tucumán, no tenía ningún órgano tomado, lo detecté a tiempo, esa es la importancia que les quiero transmitir, el cáncer de mamá a mi edad hubiese avanzado muy rápido si yo no lo hubiese diagnosticado a tiempo, no hubiese podido tomar los huesos, el pulmón, y por suerte estaba solamente en la mamá. Viajé a Buenos Aires, ahora les voy a sintetizar un poco, viajé a Buenos Aires, y cuando llegué allá me dicen que tenía que hacer quimioterapia. Ese fue el segundo shock más fuerte de mi diagnóstico porque yo estaba recién casada, trabajando, y 27 años no quería quedarme pelada. Para las pacientes oncológicas, estar peladas es mucho más que una cuestión estética, tiene que ver con mirarse al espejo y verse enferma, que los otros te vean, una mirada de pena, por más de que uno no lo quiera hacer, el otro sabe que uno está atravesando esta enfermedad, tiene que ver con despersonalizarse, uno no se siente uno, no se siente en su imagen, el autotipino baja, y uno pasa el tratamiento de otra manera. Y por suerte, yo pude usar unos cascos fríos para conservar el pelo. Ese fue un milagro, lo llamo así, que cuando me dijeron que tenía que hacer kine, yo le dije al médico que no, que no iba a ser porque no quería saber nada, yo me quería operar y que me saquen el tumor y listo, no quería hacer kine, y el médico me explicó que como yo era muy joven, primero teníamos que atacar a todo mi organismo por si había algunas células rondando, y después ir directamente a la mama que es donde estaba el tumor. Y cuando volví de los fictas de italiano donde me habían dicho que tenía que hacer kine y yo había dicho que no la iba a hacer, me llamó una compañía del trabajo preguntándome cómo estaba y diciéndome que una amiga de ella acá en Tucumán había usado unos cascos fríos para no perder el pelo. Yo no podía creer porque yo nunca había escuchado de eso, para mí era como, no sé, ya estaba viviendo una novela o una pesadilla, pero era como el milagro, y cuando me pasa el contacto se llamaba Milagros, y Milagros hoy es mi amiga, mi compañera de lucha la que me ayudó en este camino y con algo tan importante que era para mí para no perder el pelo me explicó cómo hacer los cascos que yo usé durante todas las quimias y acá les traje para mostrarles y presentarles mi amigo, son unos cascos caseros que se les arma con geles, geles que son para los dolores musculares que no se congelan del todo porque químicamente gel, no tienen agua, entonces se adaptan a las formas de la cabeza, lo que hacen estos cascos son congelar los folículos de la cabeza para que el día de quimio la medicación no llegue a esos folículos y el pelo no se caiga, yo hice seis quimios que eran muy largas y usaba estos cascos, tiene sus pros y tiene sus contras, las pros obviamente es que conserve mi pelo y acá me ven y las contras es que son pesados se te congelan todas las ideas real pero se permite pasar el tratamiento de otra manera, como había dicho al principio. Estos cascos se usan una hora antes de la quimio, durante la quimio y una hora después. La medicación de quimio circula en nuestro organismo muchos días posteriores pero no podemos tener este casco todo 20 días seguidos entonces lo que evitamos es el shock de medicación de ese día y algo de medicación si llega y algo de pelo si se cae no es que no se cae nada de pelo con el uso de esos cascos pero uno puede transitar el tratamiento de otra manera. Acá en Tucumán los médicos al principio estaban muy reacios cuando nosotros empezamos con esta movida de difundir el uso de los cascos y ahora no damos abasto con la cantidad de llamados que nos hacen de parte de los médicos o sea los médicos cuando les dicen acá en las clínicas en Tucumán les dicen que tienen que hacer quimioterapia les pasan directamente nuestros teléfonos para que puedan averiguar del tema del casco obviamente es una cuestión y una decisión personal el uso del casco hay personas que prefieren no usarlo que no les molesta quedarse peladas usar peluca eso es muy personal pero lo que nosotros sí buscamos es que esté la difusión estén informadas y decidan si quieren o no usarlos este grupo se formó justamente por esto de los cascos cuando yo termino las quimios y me vengo a Tucumán traigo mis cascos este casco me olvidé decir se cambia cada media hora porque pierde el frío hay máquinas que están inventadas estos cascos son réplicas de máquinas que están enchufadas y uno se las pone y no hace falta cambiar pero tenemos más o menos conocimiento que esas máquinas salen 7 mil pesos por sesión y que además no son tan efectivas como en los cascos porque esas máquinas tienen unos tubos con agua que va circulando agua fría conectada y el agua no llega a temperaturas tan bajas como estos geles de los cascos por lo tanto aquí en Tucumán lo han usado varias chicas pagando bastante cara esas máquinas y no han tenido tan buenos resultados como estos cascos estos cascos si bien son muy económicos cada casco cuesta 600 pesos y además los prestamos o sea no es que la persona los compre es algo que quiera comprarlos se los cambia cada media hora y yo usaba como 16 cascos porque mis quimios duraban 7 horas 7 por 2 14 más una hora antes son 16 más una hora después son 18 cascos no me compré 18 cascos me compré 12 cascos tuve que hasta comprar un freezer Mariana me prestó un carrito me compró en 11 un carrito para llevar las conservadoras porque eran muchos cascos son muy pesados obviamente la familia tiene que estar apoyando y llevando los cascos y cambiando me ayudó desde el minuto 1 a armarlos a conseguirlos otro milagro fue que no conseguíamos por todo Buenos Aires estos geles y un día en un taxi el taxista nos bajamos a comprar a una farmacia los geles no había nos volvemos a subir bajamos en otra no había todo el mundo sabía que busquen estas marcas de geles para poder hacerme los cascos y el taxista dice porque me escuchó hablar obviamente en el auto mi mamá Matías y a mí dice ¿qué están buscando los geles para los cascos fríos? y nosotros decimos cómo el taxista que nos vimos ese día sabe de por qué nosotros en ese momento no era conocido esto ahora tampoco tanto pero hace dos años menos y el taxista nos cuenta que su mujer estaba con cáncer y había usado los cascos y le había dado resultados y no solo eso que para mí era un buen testimonio porque yo en ese momento no estaba convencida de los cascos sino que el taxista me pasó el número del representante de Body Care que es la marca de los geles para que le podamos comprar directamente de fábrica así que fue otro milagro en este tratamiento que pude comprar los geles así me armé mis propios cascos hice las quimios no perdí mi pelo y cuando volví a Tucumán empezamos a prestarlos con Milagro que es mi amiga ahora y otras dos chicas más que estaban en tratamiento y estaban usando los cascos de mini yo les decía que los cascos salen 600 pesos pero no pero la vida útil es de muchísimo tiempo de hecho yo las hice a las quimio hace un año y medio y mis cascos que yo usé y los había comprado siguen circulando acá hay más de 25 chicas usando los cascos antes hablábamos de un banco de cascos pero en realidad no es un banco porque no tenemos lugar físico ni fundación ni nada y además todas somos pacientes oncológicas cada una tiene su vida sus actividades su trabajo entonces lo que hacemos en vez de un banco de casco es una cadena solidaria de cascos vamos prestando los cascos y vamos explicando cómo es el uso la persona que se suma a esta cadena solidaria el único requisito es cuidarlos a los cascos porque de eso va a depender la vida útil y que los puedan seguir usando si quiere puede aportar en un casco o no muchas chicas prefieren sumarse a esta cadena solidaria pero comprándose sus propios cascos para no tener que estar compartiéndolos más ahora en pandemia que es complicado ese tema y después lo donan así que se va agrandando este banco y cadena de cascos con las donaciones que recibimos de chicas que lo han usado y en octubre perdón en diciembre del año pasado yo decidí hacer un Instagram si bien esta cadena funcionaba acá en Tucumán hace un año y medio decidí hacer un Instagram de quimio con pelo Tucumán y se hizo muy conocido muchos famosos lo compartieron a las publicaciones y empezaron a escribirnos de toda la Argentina preguntándonos por los cascos y ahí desde ese momento empezamos a intentar y por suerte ya hay en muchas provincias distintos quimios con pelos distintos grupos que hacen estas cadenas en Buenos Aires ya hay un quimio con pelo Buenos Aires hay en Córdoba y en Mendoza y en Mar del Plata ahora se formó en Saldam y por suerte estamos intentando que se difunda lo máximo posible y que haya grupo en todos lados obviamente que si en algún lado no hay se puede explicar cómo armar estos cascos a mí me explicaron yo lo vi por un video y por Mili que por teléfono me explicaba cómo hacerlo y cómo es la organización para usarlos así que si no hay grupo en ese lugar se puede explicar y armarlos no sé si alguien quiere hacerme alguna pregunta de los cascos específicos o si sigo es muy bueno todo la verdad que tu relato es muy conmovedor yo también me emociono mucho tomar contacto con vos también me significó una fuerte emoción pero de todas maneras me rescato la valentía o sea de una situación tan adversa haber salido tan fortalecida y eso me da muchísimo gusto yo creo que alguien había preguntado por el costo de los cascos y vos justamente lo contestaste no sé si alguien habló algo escuché Matilde quería hablar ah está bien bien te damos la palabra Matilde pero yo quería saber es para cualquier tipo perdón que quiera preguntar antes pero es para cualquier una quimia por cualquier tipo de no hay una relación que sea cáncer de mama o cualquier otro cáncer digo no sé eso no sé no en realidad en realidad las máquinas que se creen en Estados Unidos y después están en Europa y después vinieron a la Argentina hace mucho tiempo y están avaladas por ANAT y todo se crearon para el uso de quimioterapia de pacientes con cáncer de mama se ha creado para cáncer de mama porque es un tumor sólido que está ubicado en ese lugar y las contraindicaciones que podría tener que la medicación no llegue a los folículos pilosos es muy baja de hecho si tiene una sola contraindicación que uno en un millón puede provocar un metástasis en cuero cabelludo que es donde no nos llega a la medicación el día de quimio pero sí los otros días o sea que es muy improbable y no se conoce ningún caso desde hace 15 años que se usan los cascos y más que se usan las máquinas entonces lo que dicen es que es para tumores primero fue para cáncer de mama y después se abrió el abanico hacia tumores sólidos por ejemplo cáncer en sangre que es una leucemia no está indicado pero para linfoma sí lo han usado y para otros tipos de cáncer de útero de ovario hasta cáncer de pulmón pacientes lo han usado muchos médicos en ese caso por ejemplo no lo recomiendan por el frío que provoca el casco más que nada si tiene cáncer de pulmón pero sí lo han usado en otros tipos de cáncer obviamente que nosotros cada vez que se comunica alguien con nosotros le decimos que primero antes que todo tiene que pedir la autorización a su médico sí Matilde no sé si vos querés pedir la palabra no sé cómo nos vamos a organizar si alguno levanta la mano vamos viendo quién quiere decir algo y lo vamos agregando a la charlita porque tenemos sí un tope que es que vamos a perder Anita en un ratito ya pregunta Matilde ¿cómo se llama el fabricante de los geles fríos? sí eso es lo que había preguntado eso es lo que quería saber porque yo me atiendo en el hospital de Aedo y la gente del hospital de Aedo inclusive la persona que hace las mamografías ella cuando vas te pide que te cortes el pelo que era lo que me habían pedido a mí y yo no lo quise hacer me cayó todo pero no porque no quería perder el pelo y tampoco no me lo quería cortar o sea haber sabido eso en mi momento hubiera sido bárbaro yo voy a llevar esta inquietud se la voy a comentar a ella porque es una persona muy solidaria entonces para y le voy a llevar el nombre de los geles fríos por si acaso ellos quieran implementar esto por ahí si querés darme tu teléfono yo le puedo pasar tu teléfono a la señora que hace las mamografías que es la que se encarga de colaborar con las mujeres que tienen cáncer creo que tenemos los datos de la red ¿verdad? más que sí igual en la red también está bien sí en la red también está mi teléfono yo no tengo problema ahí está todo bien explicado sobre cómo se arman los cascos sobre qué marcas usamos no es que usamos estas marcas no sé por algún arreglo ni nada usamos dos marcas porque sabemos que químicamente son gel y nos ha funcionado quizás hay otras marcas que están buenas y se pueden usar lo que se necesita es que sean realmente gel y que no se endurezca por ejemplo los que vienen los geles que vienen con la medicación que son bien duros esos no sirven porque tienen agua dentro y además se va a descongelar muy rápido no se va a moldar a la forma de la cabeza las redes sociales para donde está toda la explicación es Quimio con Pelo Tucumán y si quieren de alguna otra provincia hemos unificado el nombre para que se puedan contactar más rápido entonces figura Quimio con Pelo BSAS la de Buenos Aires Quimio con Pelo Mendoza cada una con su provincia ah está gracias de todas maneras Anita no sé yo quería preguntarte porque me parece que más allá de la cuestión técnica de los cascos y la red y el préstamo y el asesoramiento que entre ustedes se hacen también ustedes constituyen una red de solidaridad y de apoyo y de acompañamiento entre entre las mismas pacientes ¿no? a las que les toca vivir la misma situación Sí nosotras en realidad todo esto empezó por los cascos pero cada vez se sumaban más chicas que se enteraban o tarde de los cascos o habían decidido no usarlos o ya habían pasado la etapa de las Quimios y se sumaban al grupo por un boca en boca un contacto Tucumán es más chico y siempre hay un conocido que conoce a alguien o una de las chicas una la vio acompañó en el banco y le dijo yo sé de un grupo que de mujeres acá o sea se iban sumando así y hicimos un grupo muy grande y ya no era de los cascos porque en realidad o no los habían usado o ya habían hecho su tratamiento como les decía entonces ese grupo decidimos llamarle casco rosa casco porque se había empezado a hacer por los cascos y rosa porque en un comienzo éramos todas con cáncer de mama que los representan luego rosa y después se sumaron otras chicas que no necesariamente tienen cáncer de mama pero quedó el nombre casco rosa y ese grupo la verdad que es un grupo de apoyo sobre todo a quien está en tratamiento en ese momento porque nosotras decimos que nos damos los tips más valiosos que no los dan los médicos nosotras que hemos pasado por esto siempre decimos también y sabemos que el médico se enfoca mucho en la parte de salud pero esta enfermedad además de la parte biológica y salud tiene un montón de otras cuestiones y por ejemplo yo hablaba el otro día en el que también hice un zoom en donde el médico quiere operar y sacar todo y no le importa cómo queda después la mama no todos los médicos obviamente hablando y después uno cuando tiene que volver a su vida ya está operada ya no tiene tumor pero la mama le quedó mal por decir o una cicatriz mal y uno si le interesa eso porque no es que porque tengamos cáncer y hemos sobrevivido no nos tiene que importar las otras cosas y con el pelo pasa lo mismo y con los tips que nos damos en los grupos también el médico dice no sé te opero y te doy esta medicación y nosotras nos decimos mira a mí me sirvió por ejemplo en las quimios chupar hielo para no tener astas o leer limón para las náuseas son esos tips caseros que le decimos que los médicos no les pregunto atención y también decimos que hablamos el mismo idioma porque quien dice me duele el pelo uno sabe cuál es el dolor de pelo el acompañamiento familiar es muy importante de hecho fue fundamental para mí hoy no estaría casi sin mi familia y mis amigos que me acompañaron pero no es lo mismo que el que pone el cuerpo ¿no? por más de que el otro quiera no puede lo tenés que pasar vos tenés que entrar al máquina vos tenés que entrar al quirófano vos tenés que hacerse este estudio o sentir ese dolor y sí digo que es un aprendizaje para todos para la familia es un aprendizaje y para el paciente es un aprendizaje como dije en un principio nadie está preparado para que te toque una enfermedad así ninguna y todos aprenden desde cero y hay que pasar por todas las etapas esto también me gusta decirlo porque me llaman muchas familias o madres o esposos de chicas que están en tratamiento y me dicen está en cama no se quiere levantar o está llorando y yo siempre les digo que que es parte de ese proceso de sanar ¿no? o sea hay días en donde uno tiene que estar mal y tiene que estar mal y permitirse ese día hay días en donde uno quiere llorar y tiene que llorar no significa que estemos así y nos haga una depresión pero sí permitirse esos días porque también son parte de aceptar lo que nos tocó aceptar la enfermedad que nos ha tocado no la hemos elegido pero la vamos a tener que pasar igual yo siempre digo que obviamente no todo fue color de rosa ni mucho menos la pasé bastante mal en muchas oportunidades pero también estaba en mí decidir si la iba a poner lo más positivo o me iba a tirar para abajo la enfermedad ya estaba en mí yo ya tenía que hacer el tratamiento y no me quedaba otra o sea que si decidía estar un para abajo la iba a pasar mal independientemente porque lo iba a tener que hacer igual así que yo decidí ponerle toda mi voluntad para atravesarla y pasarla lo mejor que se pueda no dejé de hacer mis actividades seguí yendo al gimnasio durante toda mi esquina obviamente cuando podía cuando me sentía bien sí dejé de trabajar porque trabajaba en un hospital y estaba con defensas bajas no podía además yo me hacía en Buenos Aires así que estaba yendo y viniendo pero bueno después cuando terminé mis quimios me hice una mastectomía me sacaron toda la mama no me sacaron el pezón ni la aureola siempre lo cuento porque el médico me dijo que si no era necesario no me lo iba a sacar y para mí eso también fue muy importante en ese momento yo decía no me importa saquenme todo pero ahora viendo obviamente con el diario de lunes puedo contar que por suerte no me la sacaron también pedí que me saquen las dos mamas no quería saber nada obviamente uno no quiere saber nada como que le pueda volver a pasar y me hizo un estudio genético que no lo cubren las obras sociales dicho sea de paso que lo tiene que pagar uno particular y por eso muchas chicas no se los hacen ese estudio genético me dio negativo quiere decir que el tumor no era por una predisposición genética así que los médicos no me quisieron sacar la otra mama porque no había fundamento médico para sacarlo si bien yo le pedí a tres médicos diferentes todos me dijeron que no que no pueden mutilar digamos o sacar un órgano sin fundamento así que solamente me sacaron una mama me puse prótesis y hoy las tengo mejores que antes así que veo lo positivo realmente y bueno nada me operé y después volví a mi vida fue como una pausa mi vida todas las pacientes coincidimos que la peor etapa es volver a la vida porque uno vuelve a una vida que la dejó en pausa y que todo el resto ha seguido y lo comparábamos y hablábamos también con con la pandemia de ahora en donde todas las vidas están en pausa algo que no lo elegimos que nos tocó a todos pero todos estamos en las mismas medidas en cambio cuando una paciente le toca este tratamiento es como que su vida está en pausa todo sigue y después uno tiene que volver a esa vida que ha continuado el trabajo continuó la familia continuó todo ha ido continuando y uno tiene que volver y además uno no vuelve nunca de la misma manera ¿no? a todas todas nos han transformado entonces yo sí al principio tenía muchas discusiones o peleas o malos entendidos por decir así por ejemplo con Matías mi marido porque yo ya no era la misma de antes obviamente no tenía las mismas respuestas no me enojaba por lo mismo no digo que ahora no me enojo por nada porque eso es mentira que dice que después de la enfermedad ya todo es hermoso no uno también se sigue enojando pero sí valora mucho más las cosas o cuando me enojo por algo digo Anita pensá valorá todo lo que has tenido que pasar para hoy estar acá siempre también cuento que el ejemplo de que yo me enojaba porque me levantaba a las 6 de la mañana para ir a trabajo y después de atravesar la esquina ahora agradezco levantarme a las 6 para ir a trabajo y no levantarme para ir a estarme con una máquina 7 horas o por algún dolor fuerte en la panza o sea me levanto porque tengo la posibilidad de ir a trabajar porque tengo salud y ojalá no tengamos que atravesar una enfermedad así para poder valorar esas cosas ¿no? bueno no sé qué más la verdad que es hermoso todo lo que decís es tan vigorizante ¿no? es increíble una inyección de buena energía creo que nuestra compañera Graciela Neme quería hacer algún comentario o podés abrir el micrófono directamente Graciela ¿ya? dale sí, sí bueno quiero decir no soy la protagonista hasta tardes Ana para ser cortita ¿por qué digo que es la protagonista? la verdad que me ha conmovido su relato me ha conmovido además porque la conozco desde que ha nacido me nací muy cerca y además porque creo que en este momento es la charla ideal con el tema del cáncer de mama yo dividiría su exposición en dos partes la primera que es muy importante porque ella relató con muchas fortalezas hay que realmente tener fortaleza para relatarlo y está con tanta claridad todo el proceso que ella ha vivido y la importancia de la detección precoz y además lo he explicado clarísimo a mí me ha tocado acompañar a tres tías dos hermanas de mi mamá y una de mi papá que fallecieron por cáncer de mama y conozco lo que es todo ese proceso y bueno un médico muy destacado de acá de Tucumán fue el que la atendió un mastólogo y siempre él centraba todo en la detección precoz no fue el caso de ninguna de las tres solo una de ellas que bueno tuvo un proceso largo pero la verdad que se le produjo una decisiva pero porque bueno quizá el tratamiento al comienzo no estuvo bien pero digo esa es la importancia en este momento que nosotros como obra social estamos haciendo una campaña es concientizar a toda la gente a todas las mujeres sobre la importancia de la detección precoz que acá la Ana lo ha relatado también y además le ha tocado vivirla y la segunda parte que también es conmovedora de su solidaridad y del trabajo que ha hecho la cadena que ha armado con este tema que es tan importante sobre todo para las jóvenes digo yo como es el tema de los cascos y como ella ha trabajado para las demás porque ha vivido un proceso que evidentemente digamos hizo que ella se pusiera en el lugar del otro y pudiera ser solidaria con otras mujeres que están atravesando la misma situación yo te felicito Ana la verdad que me ha conmovido y bueno quizá no tenga palabras para decir exactamente todo lo que tendría que decir pero bueno ya está la quiero hacer corta y un gran abrazo gracias sí la verdad que ideales las palabras muy oportunas las tuyas gracias Graciela por estar acá y por compartir este momento con nosotros nosotros también consideramos que su testimonio el testimonio de Anite de toda su red de todas sus compañeras de sus amigas es muy importante y por eso creo que es también muy valioso lo que nosotros podemos hacer para difundirlo también así que me encantaría doctor Béjar si nos puede decir algunas palabras si que le pareció el testimonio de Anita él es médico o sea que supongo que podrá darnos otra mirada por favor bueno buenas tardes para mí es un gusto participar de esta reunión les tengo que agradecer fundamentalmente a Pimpi no sabía que iba a estar Brasil en M todas las compañeras con las cuales trabajamos todos los días se le cerró el micrófono el señor perdón perdón me entró me entró una llamada Raquel Suzman Carmencita Flores que la estoy viendo ahí también bueno y a vos Guadalupe muchas gracias por la invitación fundamentalmente yo accedí a participar de esta reunión más para aprender que para que para enseñar algo porque bueno ustedes saben muy bien yo no soy especialista en ginecología y menos mastólogo soy cirujano general pero bueno tengo algunos años de médico por supuesto que Raquel va a saber corregirme si algo de lo que digo ella no está de acuerdo que es la especialista a mí la verdad que me conmovió mucho también porque lo que dijo Ana porque los médicos a veces nos centramos mucho en nuestro trabajo como algo despersonalizado y como como que estamos haciendo nuestro trabajo pero sobre lo que lo hacemos no es un ser humano a esto me refiero porque muchas veces uno entra al quirófano y pasa un compañero y me dice ¿qué estás por hacer? ah estoy por hacer una mama un cáncer de mama no una paciente con cáncer de mama estoy por hacer ah estoy por hacer una video o una vesícula o sea despersonalizamos nuestro trabajo y por ahí no nos damos cuenta que estamos trabajando con seres humanos y con seres humanos que sienten y que están viviendo situaciones difíciles y que como Ana decía tienen un sinnúmero de de miedos y de inquietudes que a veces no no somos capaces de todo de evacuar pero bueno dicho esto yo yo creo que fundamentalmente para hablar de cáncer de mama hay que hablar mucho porque es una patología amplia es una patología muy importante pero fundamentalmente lo que yo quiero expresarles a ustedes y dejarles un poco es algunos conceptos para que les quede de con palabras sencillas y no con tanta con tantas palabras científicas ¿no? tips y situaciones que les van a quedar a ustedes para que el día de mañana si tienen que enfrentar una situación difícil sepan a darte el tiempo bueno yo creo que una sociedad sana no es la sociedad que más se cura fundamentalmente sino la que menos se enferma y por supuesto que para una sociedad informada es la más sana de todas o sea es cuanto más información tenemos más sanos vamos a ser ¿qué quiere decir esto? quiere decir que no es mucho más fácil es mucho menos costoso para el sistema prevenir las enfermedades que curarlas dicho esto general tenemos que definir un poco lo que es el cáncer de mama bueno ustedes todos sabrán pero lo vamos a definir en pocas palabras el cáncer de mama hace referencia a un tumor a un tumor maligno que se desarrolla fundamentalmente de las células mamarias ¿y cuáles son las células más comunes? bueno las células más comunes el cáncer de mama se desarrolla más comúnmente en los lobulillos en las células de los lobulillos los lobulillos son las formaciones histológicas donde se produce la leche materna y también es muy frecuente en los conductos mamarios que son aquellos conductos como la palabra lo dice que transportan la leche desde los lobulillos hasta el pezón y por supuesto el esterio dicho esto también tenemos que hacer referencia a otros tumores de mama que son de otra histología distinta o sea de formaciones celulares que no pertenecen exclusivamente a la mama como son de las células estromales ¿cuáles son las células estromales? bueno son las células que no son las células propiamente mamarias pero que forman parte de la glándula mamaria como es el tejido fibroso la grasa y el tejido conjuntivo en mucho menor frecuente bueno el tumor se da como ustedes saben generalmente en una de cada ocho mujeres en el país en Argentina fundamentalmente es uno de los cánceres con la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer el cáncer de mama es el tumor más maligno en la mujer y bueno y como lo dijo Ana se puede curar diagnosticado a tiempo y con un tratamiento multidisciplinario ¿por qué digo multidisciplinario? porque yo creo que fundamentalmente toda patología neoplásica cancerosa debe ser tratado con un equipo multidisciplinario conformado por cirujanos clínicos especialistas en salud mental especialistas en psicología fundamentalmente ¿por qué? porque bueno todo el paciente tiene todo un trasfondo no solamente social sino familiar angustia miedo desconocimiento entonces yo creo que es muy importante el abordaje multidisciplinario del cáncer bueno y dicho todo esto pasemos a ver a ver quiénes tienen mayor riesgo mayor riesgo al habitual bueno estadísticamente las que tienen mayor riesgo son mujeres con antecedentes familiares tanto maternos y o paternos no nos olvidemos de los cáncer de mama en el hombre que son 100 veces menores de menor frecuencia que en la mujer pero que también se dan entonces el antecedente familiar es muy importante mujeres con madre hermanas con cáncer de mama con cáncer de mama premenopráusica bilateral unilateral o cáncer de ovario concomitante antecedentes personales en otros familiares y bueno la detección precoz por supuesto se debe hacer iniciándose más o menos aproximadamente alrededor de los 30 años de edad o desde 10 años antes de la edad del diagnóstico del familiar directo o sea si nosotros tenemos un familiar directo que le detectaron un cáncer de mama a los 30 años bueno hay que tener conciencia de que su hija tiene que hacerse un control mucho más tempranamente bueno en la sección de de los factores de riesgo hay factores de riesgo que no se pueden cambiar y hay otros que se pueden morigerar o cambiar ¿cuáles son los factores de riesgo que no se pueden cambiar? y bueno uno es el sexo el sexo en las mujeres tiene la glándula más desarrollada que los hombres por lo tanto es mucho más frecuente el cáncer de mama en las mujeres que en los varones como le dije recién en los varones son 100 veces menor de menor frecuencia otro de los factores que no se pueden cambiar es la edad el riesgo de padecer cáncer de mama aumenta con la edad alrededor del 18% de los cánceres de mama se diagnostican en la década de los 40 años el 77% aproximadamente por encima de los 50 años y ya por arriba de los 75 años disminuye en forma muy importante ¿por qué se da esto? porque el cáncer de mama es uno de los tantos cánceres que son hormonodependientes están regulados también por las hormonas otro de los factores de riesgo que no se pueden cambiar es la raza estadísticamente y con estadísticas mundiales la raza blanca son las mujeres de raza blanca son las que más frecuentemente presentan cáncer de mama y las asiáticas y las africanas las que menos riesgo tienen por supuesto que las razones son hasta ahora desconocidas se considera por supuesto fundamentalmente su estilo de vida otro de los factores que no se pueden cambiar son los hereditarios hoy es muy importante como mencionó también Ana los factores hereditarios y genéticos hoy se está trabajando mucho en ese sentido en detectar genes que se llaman oncogénicos que son genes que van a producir y que detectados una vez detectados en la mujer sabemos que ese gen va a producir tarde o temprano un cáncer de mama otro de los factores que no podemos cambiar y que son más que generan más posibilidades de padecer cáncer de mama es tener uno o dos familiares en primer grado con cáncer de mama como ser madre hija hermana cáncer de ovario familiares con cáncer de mama y cáncer de ovario simultáneamente aparición del cáncer de mama en familiares a una edad anterior a los 50 años y tener fundamentalmente y miren esto que importante es tener un familiar varón con cáncer de mama es también un antecedente muy importante bueno así dicho todo esto el riesgo de tener un cáncer de mama es aproximadamente unas dos veces una coma ocho veces superior si se tiene un familiar de primer grado con cáncer de ovario de mama de 2,9 si son dos familiares con cáncer de mama y si el tumor apareció a una edad temprana antes de los 40 años el riesgo se incrementa en 5 o 6 veces más estadísticamente se dice hay algunos estudios que dice que alrededor del 30% de las mujeres con cáncer de mama se detectaron cáncer de mama en familiares directos estudios recientes muestran que alrededor del 5 al 10% de los cáncer de mama son hereditarios como resultado de una alteración de los genes como les dije anteriormente por supuesto que no voy a hacer mención a cuáles son los genes porque es lo que menos importa eso es de tarea del médico y de los de las personas de los profesionales que la estén asistiendo bueno hay aunque ustedes no lo crean hay factores que disminuyen el riesgo como hay otros que lo aumentan ¿cuáles son los factores que disminuyen el riesgo de tener cáncer de mama? como ser tener la primera regla después de los 12 años o sea la menarca después de los 12 años o la menopausia antes de los 55 años y esto demuestra fundamentalmente la dependencia hormonal que tiene el cáncer los factores de riesgo que pueden aumentar la frecuencia del cáncer de mama contrario a lo que dije anterior primera regla antes de los 12 años o la menarca antes de los 12 años o la menopausia después de los 55 años y estadísticamente también se ha visto que las mujeres que son sometidas a oforectomías o sea a extirpación de los ovarios disminuye en un 50% la frecuencia de cáncer de mama bueno hemos hablado más o menos de los factores de riesgo de cuáles son los cómo se desarrolla y cuáles son fundamentalmente los lazos familiares que puede tener este tumor pero nos toca hablar hoy de la prevención como les dije en un principio o sea que la clave fundamentalmente está en prevenir y no curar bueno y en qué en qué podemos hacer pie en prevenir en mantener mantenerse en peso hacer ejercicios regularmente reducir el consumo de alimentos nocivos como son carnes procesadas y grasas incluir en la dieta verduras y frutas frutos rojos lácteos descremados y pescados o sea una dieta regulada y sana controlar el estrés y la ingesta de alcohol mantener a raya el cigarrillo y no exponerse a la aspiración del humo acudir a controles médicos regulares y no postergar demasiado la maternidad e incluso practicarse análisis para identificar marcadores genéticos que determinen el riesgo Una de las formas más comunes y más rápidas de llegar a una sospecha es el autoexamen ¿El autoexamen alcanza? No, no alcanza solamente con el autoexamen o sea el autoexamen no reemplaza a la realización de mamografías anuales o de estudios un poco de imágenes un poco más de alta tecnología pero se ha demostrado como un un análisis muy un análisis por supuesto personal muy útil que toda mujer debe realizarse no digo diariamente pero por lo menos mensualmente Bueno y dicho esto no vamos a entrar muy muy de lleno a cómo se diagnostica y demás porque creo que eso no es no es de interés por lo menos en esta asamblea que estamos en esta reunión que estamos teniendo hoy pero sí más o menos la descripción del tratamiento como les dije y me adelanté anteriormente yo creo que el tratamiento fundamental tiene que ser multidisciplinario compuesto por ginecólogos por supuesto ginecólogos cirujanos mastólogos clínicos especialistas especialistas en salud mental y hasta visitadores sociales para estudiar un poco el entorno del paciente que está padeciendo la redundancia del cáncer de mama el plan de tratamiento es variado depende del tumor depende de la histología o sea de la célula que está integrando o que se ha desarrollado como tumor depende de la edad de la paciente depende del estado físico de la paciente depende de su estatus performant de su estatus general entonces el tratamiento es muy variado pero fundamentalmente consiste en cirugía en quimioterapia en radioterapia y bueno por supuesto tratando de hacer estudios biológicos para determinar los posibles oncogénesis que estén presentes en ese paciente también el tratamiento va a depender del estadio en donde nosotros como profesionales como médicos tomamos al cáncer o sea en el momento que la paciente nos viene a consultar es fundamental porque el estadio es el estadio del cáncer de mama nos va a dar la posible sobrevida la curación o la posible sobrevida que pueda tener ese tumor en el tiempo yo creo que no me tengo que explayar mucho más si ustedes tienen alguna duda escucho alguna pregunta y te invito Raquel si vos querés sumar algo o explayarte en algo que yo no haya dicho vos sos especialista o sea que yo soy un caradura que estoy hablando enfrente de un especialista de una ginecóloga pero bueno somos amigos me lo vas a saber disculpar me vas a saber disculpar así que te doy la palabra Raquel muchas gracias Rafael doctor pero un segundito Raquel vos sabés que yo me había comprometido con Ana que ella tenía otro compromiso no sé si tenés unos minutitos más porque queríamos escucharla Raquel y también vi que estaba Pimpi con nosotros que sería un poquito el orden gracias Raquel todo tuyo Bueno no tengo más que palabras de felicitación para Rafael siendo un cirujano no se ha olvidado de nada dos cosas aclararía o tres primero que el examen mamario inmediatamente después de la menstruación es el momento más adecuado para examinar las mamas porque la turgencia mamaria y esa molestia premenstrual que es en el segundo periodo del ciclo no aparece la otra cosa que quería reafirmar que si bien es cierto que existen cánceres mamarios en mujeres jóvenes que además no suelen tener historia de cánceres familiares el examen mamario auto realizado buscando algo es suficiente y tranquilícense después de eso ustedes harán sus controles ginecológicos anuales y el médico mirará mejor su mama o si encuentran ustedes algo que les preocupe adelantan el examen no hace falta más las mamografías recién después de los 40 años porque antes de los 40 años las mamás son densas o sea no son grasas son turgentes son hermosas entonces en la mamografía no se ve nada esto para no volverse locas con las mamografías tampoco es necesario hacerse le juro a menos que sean dueños de un mamógrafo una mamografía por año porque se someten a las radiaciones y si bien los cánceres mamarios avanzan más rápido que otros cánceres no es un cáncer de páncreas y con una mamografía cada dos años alcanzamos a poder hacer un buen tratamiento y consideramos un diagnóstico precoz y la otra cosa que quería explicarles que así como las menstruaciones las menarcas y las precoces y las menopausias tardías son un periodo son un son un un factor de riesgo y que existe la estructura de tu ADN en más riesgo o menos riesgo siempre hay factores en los que uno puede intervenir para tranquilidad de todas uno puede pertenecer a una familia de diabéticos pero si no engorda hace deporte y no abusa de los azúcares es probable que no se manifieste la diabetes más allá de que está genéticamente determinado una de las cosas que no dijeron y que ayuda muchísimo a disminuir el riesgo del cáncer de mama es una larga lactancia o sea está estadísticamente demostrado que aquellas mujeres que amamantan durante periodos largos y hablo más de un año a sus bebés el riesgo de cáncer de mama disminuye y después por ahí lo que le voy a pedir a Guada es ver los audios y escucharlos y ver si hay algunas cosas que por ahí puedo comentar o discrepar o lo que fuera pero no sé creo que es suficiente Genial Raquel muchísimas gracias lo mismo doctor Béjar encantadísimo de haberlos escuchado le quería pedir tenemos también un videíto que me estoy acordando en este momento que no lo hemos pasado pero lo hacemos como de cierre antes de demorar más tiempo yo le pediría a Pimpi si nos quiere saludar o hacer algún comentario porque es una temática y Pimpi tiene bastante para decir claro también es una temática que ella habla con otro tipo desde otro lugar así que Pimpi encantada que estés con nosotras gracias como dice el borracho en Tucumán antes de hablar quiero decir una palabra que la Verónica que es la hermanita de la Ana que la estuvo ayudando también a trasladar esa semejante contenedores de casco que llevaba al italiano y que iba con Matías con el carrito para volver a poner en el freezer y la traía en la reposición y ella está en Estados Unidos y se ha enterado en medio último momento cada vez que le quiere saludar a su hermana ah no sabía pero que estaba acá claro encantada genial gracias a la Pimpi nada decir como familiar de alguien que ha tenido cáncer que ha sido muy duro pero que es un orgullo ver es un orgullo ver lo que más allá de lo que ha atravesado a mí me enorgullece lo que ella está haciendo ahora que es esto de compartiendo es como muchas veces digo que el árbol el fruto no cae muy lejos del árbol y siempre me rememora mi mamá y no es poca cosa digamos que yo siento que todas las hijas han salido más o menos generosas si le puedo poner una palabra y me enorgullece también eso así que bueno que la amo que ya sabes y que gracias a la Pimpi que compartió el Zoom porque ella no me lo había compartido yo tampoco te lo había compartido perdón pero la verdad que no 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 me di cuenta pido disculpas me encanta verte y gracias para el rayal que salió de la Pia recién ¿lo has visto a Itaí? bueno no no yo tengo que ver algo no ah bueno Pimpi me vuelve loca yo estoy también la Anita y mi ahijada que tanto así que yo estoy muy orgullosa de mi ahijada la Betty no ha podido estar se va a morir ya le mandé todas las fotos para que se muera de la envidia que no te he podido acompañar hoy acá porque está laburando alguien tiene que laburar en esta familia y está bien que conoce a ella que es la más grande y yo quiero decir que que es extraordinario cuando la Ana rompía la paciencia con que ella no se iba a hacer nada porque no quería que se le caiga el pelo a nosotros nos agarrábamos de los pelos porque nosotros sufriamos por lo que le iba a pasar nosotros sufriamos y le decíamos pero te podés poner peluca de ninguna manera peluca entonces pero además se cae pero al poco tiempo sale y sale mucho mejor el pelo nuevo sale pero espectacular no yo no voy a hacer ese tratamiento yo no me voy a bancar que ella como la habrán visto es una chica no solo es muy linda sino que es muy cuidada es muy cuidada y siempre lo ha sido y la verdad es que nosotras nos recontra angustiábamos porque obvio porque nosotros pensábamos en las consecuencias que no se hiciera la quimio y además cuando veíamos a los doctores a ella no le gustó mi doctor mi doctor me operó a mí de mi cáncer de mamá hace 20 años y como la Ana dice uno no está preparado uno no está preparado para esa noticia ¿no Matilde? uno y la otra compañera que también está en tratamiento uno no sé por qué pero bueno y en parte capaz mejor que uno no esté preparada no te vas a pasar como están nos tienen ahora todo el tiempo pensando si no va a agarrar el COVID si no va a agarrar el COVID si no va a agarrar el COVID es insoportable vivir así imagínate si anduviera por la vida así agarrar ¿en qué no me agarra un cáncer? no va no va no va entonces yo la compañía ver a mi doctor que yo lo amo profundamente hace 20 años que lo lo que me controla y a ella no le gustó mi médico no le gustó un carajo mi médico se volvió a Tucumana que la vea no sé cualquiera menos mi médico y mi médico le dijo lo que después ocurrió a la vuelta de la vida porque ella se quería operar yo también quería que le saquen que le saquen y Santillán pero después su médico también le dijo que era necesario primero hacer el tratamiento no solo para que fuera más reducido sino también para conocerlo también para conocerlo le dijeron que no Anita le dijo algo de eso para comprender cómo era cómo funcionaba ese tumor y cuando pero te quiero hacer una aclaración en este momento como yo le dije que una paciencia pasa por todos los estados y ese momento fue mi estado de enojo con mi enfermedad y y fue por eso el tema del médico hubiese sido ese médico u otro médico ese era mi momento de no aceptar hasta que lo tuve que aceptar porque no me quedó otra pero pero son momentos que uno pasa y que los tiene que pasar como como lo dije y es la etapa más angustiante para una paciente el recorrido previo por los médicos la incertidumbre que uno tiene de que no sabe qué va a pasar con su vida qué va a pasar con los tratamientos cómo va a ser el tratamiento hasta cuando te dicen que tienes que hacer quimio y vas el día de quimio no sabes lo que es no sabes cómo te vas a sentir después ni siquiera habiendo hecho una todas las quimio son distintas en todas me he sentido distinto entonces esa es la etapa con mayor incertidumbre y la pongo en analogía con ahora la incertidumbre que tenemos todo con esta pandemia nosotros hablamos con las chicas de grupo que nosotros ya tenemos un poco esa estrategia porque ya lo hemos vivido en que nuestra vida como él decía estuvo en pausa en que hemos tenido que aprender a vivir con incertidumbre a no poder planificar entonces ahora a mí me costó mucho durante el tratamiento no poder planificar mi vida y que nos pasa ahora todos con esta pandemia no podemos planificar cuándo vamos a trabajar cuándo vamos a viajar cuándo entonces nosotras ya tenemos estas herramientas ¿no? estamos un poquito más preparadas no sé por qué llegó esto pero pero tienes que decirlo del médico pero está bien y sabes que cuando yo tuve mi primera cuando tuve la mamografía la persona me hizo la mamografía decidió hacerme una eco en ese momento yo no la tenía indicada ella vio algo y confieso acá yo tenía 47 años era la primera vez en mi vida que me hacía una mamografía pero yo llevaba solamente veintitantos años militando por los derechos de las mujeres la salud y todas esas cosas ¿no? pero bueno se va haciendo como se puede ¿no? y cuando yo le hablo a mi hermana que es médica vive en Tucumán yo ya vivía acá ah no sí sí claro yo ya vivía acá hablo a mi hermana y le digo te voy a mandar los estudios bueno me dice y a los dos minutos me llama de nuevo y me dice no me mandes los estudios andate a ver al doctor ni me acuerdo el nombre tal que está en la calle en la avenida Córdoba él es oncólogo y yo la mandé al carajo yo la mandé al carajo que de ninguna manera yo iba a ir a ver al oncólogo que yo ya tenía mi médico que yo ya no sé qué y además mis hijos me protestaron que yo hasta que fui operada nunca se habló de cáncer y yo dije bueno pero es que yo yo no sabía ni quería saber ni quería tener qué sé yo ¿no? ahora me quedo pensando de lo que ha dicho la Anita y de lo que ha dicho Rafael si correspondería que yo me haga algún estudio genético para ver si la Eva tiene que tener alguna o los chicos conmigo alguna precaución especial la verdad es que no lo sé bueno le consultaré a mi médico cuando vaya a ver yo la felicito por el espacio que ustedes han armado le agradezco a la Ana que comparta estoy tan orgullosa como dice la Verónica de que la Ana se ha volcado con su experiencia que ha sido dolorosa que ha sido difícil que ha sido compleja para como ella bien dice para todo el grupo familiar pero obvio para ella más que para ninguno porque ella es la que la ha tenido que atravesar y los demás viendo cómo se podían acomodar acompañarla como pudieran y tratando de entenderla porque siempre es difícil ponerse en el lugar del otro ¿no? de la otra pero me parece espectacular como lo que fue una experiencia personal que fue bien importante para ella se ha ido convirtiendo en una acción colectiva y nosotras en el Sacra de eso sabemos bastante estamos muy estamos muy contentas muy orgullosas y por lo tanto creo que estuvo buenísimo cuando a la Guadalupe se le ocurrió invitarla a la Anita para que fuera expositor en este ciclo que para nosotros es lo único bueno que ha tenido la la cuarentena ¿no? que es que nos podamos ver desde compañeras de todos los de todos los lugares incluso mirá la hacemos venir de Boston a Lavero y todo eso y en un ratito si ella hubiera sabido que estaba tan cerca capaz que venía más seguido estamos todos los miércoles acá a las 3 de la tarde te tomas el Zoom y estás este porque a veces cuando tratamos de hacer reuniones presenciales se nos hace complicado porque la compañera que tiene que venir con varias aquí de José C. Paz y tienen una hora y pico de venida más lo mismo de vuelta y es la tarde entera y no siempre se puede entonces millones de veces intentamos hacer cursos charlas compartir y se hace difícil no podemos ser 50 compañeras como hemos sido hoy acá compañeros así que los felicito les agradezco me encantó escuchar lo de Rafael me encantó que él quiera participar en esta charla de la Raquel desde ya por supuesto hace muchos años que estamos juntas y en aquella época también ella ha estado cerca mío así que siempre agradecida y a todas las chicas compañeras que están aquí y vamos a seguir y vamos a meter patas porque todas las veces hay algún tema que nosotros sabemos que es conveniente y que es saludable que compartamos así que la felicito y me voy a laburar se acabó para mí la J chau gracias la verdad que gracias a todas veros fuiste una sorpresa encantadora que estuvieras acá con nosotros te prometo que te voy a invitar siempre ahora sé que puedo contar con vos y no yo quiero que le demos un súper aplauso que abramos los micrófonos aplaudamos Anita porque es una capa total Juan acá Anita tenés un club se acaba de inaugurar el club de fanáticas de de tuyas así que lo que sea lo que necesites yo me la paso no yo me la paso llorando y emocionada no sé todos estos días estoy así será por todo esto del mes de Rosa porque me encanta compartirlo para que se hable de este tema la palabra cáncer da miedo a mí me costó mucho y a mi familia decirlo uno busca sinónimos tumor maligno y hasta que uno puede decir cáncer me encanta que se pueda hablar que se desmitifique de que es sinónimo de muerte acá estoy yo en vida y es un testimonio para que las personas que tienen miedo se animen para que se hagan los controles entiendo todo lo que dijo los médicos pero yo no cumplía ningún requisito de eso me encanta salirme de la línea y llamar la atención hola buenas tardes me escuchan porque no tenía ninguno y sin embargo me tocó por algo pero de todo esto malo saqué muchas cosas buenas y lo positivo creo que se trata de eso así como la tía finca acaba de decir dentro de toda esta pandemia lo positivo es juntarse y verse por acá sacar lo positivo y nada agradecerles por ayudarme a difundir la importancia que tienen los golpes a tiempo vuelvo a repetir yo no tenía antecedentes familiares era joven creía que tenía una vida sana y me tocó lo pasé acá estoy por suerte con un tratamiento que pude hacer y que tiene cura no hay que tener miedo de que nos puede pasar sí nos puede pasar a todos y no hay que estar con por qué a mí me pasó sino por qué a mí no y me pasó y me enseñó muchísimas cosas y me alegra poder transmitirlo contarlo y que se difunda esta importancia de detectarlo a tiempo gracias a todos hola mi compañera hola muchísimas gracias hay alguien que está queriendo hablar no te veo pero sí Rosana Cantero quiere hablar qué tal Rosana Cantero periódico Cruz del Sur magazine Cruz del Sur la invitación me la hizo Graciela Carrizo emocionadísima de escucharlas a todas emocionada de escucharla a Ana y a los profesionales también haber podido compartir con ustedes los que nos informaron realmente estoy muy emocionada grandes luchadoras todas y bueno las invito a que a través de magazine Cruz del Sur y periódico Cruz del Sur sigamos informando a la comunidad todo lo que están haciendo ustedes así que bueno realmente muy agradecida por estar compartiendo esta tarde con ustedes y gracias a Graciela que bueno me invitó a este Zoom muchísimas gracias Rosana la verdad que encantada de tenerte acá con nosotros este es un espacio que como las chicas saben estamos todos los miércoles a las tres tratando de llevar adelante una agenda hoy nos tocó este tema creo que tuvimos todos una tarde muy sensible y el objetivo de visibilizar el tema lo hemos cumplido así que bueno a salir a difundir Anita un abrazo enorme este te queremos un montón nos encanta lo que estás haciendo tu fortaleza es es increíble bueno chicas buenas tardes gracias a todos gracias doctor Bejan gracias gracias a ustedes por estar ¿Pasás el videíto? ¿Perdón? ¿Pasás el videíto? ¿Pasás el videíto? ¡Ay sí! Es que ya me olvidé Hernán el videíto perdón buenísimo buenísimo las beso a todas las queremos mucho muchas gracias Nos vemos mañana Guadalupe mañana nos vemos exacto a todos que se silencien así ya ok gracias Hernán gracias gracias Ana es hermoso el video lo vamos a usar como insumo nuestro ¿no Janeth? también vamos a hacerlo circular bueno muy bien gracias a todos y a todas y nos vemos el miércoles que viene